La textura, puedes trabajar con color y el brillo, que es la contraste, ¿me entienden? Sí. Y lo que vamos a hacer acá en el mural, vamos a aplicar los colores que dijimos, y luego vamos a hacer los agujeros pegados, por lo tanto hay que buscar un poquito de pegamento. ¿En qué pegan ustedes? ¿Cuántas? No. El tipo material, el... ¿Claucol? ¿Claucol? Por lo tanto, lo que vayan a hacer, los bordes tienen que estar con mordientes, ¿me entienden? El mordiente rojado, para que pueda pegar, ¿sí? La traba. La traba. Así que ahora vamos... ¿Dónde está el cuchifrudo? Los bordes y la parte de atrás también, ¿no? La parte de atrás.